hola birdies bienvenidos de nuevo un día más aquí al canal con un nuevo vídeo de los sims birdies ya estamos de nuevo con una construcción que la verdad es que me he propuesto a ver si lo cumplimos hacer una construcción aunque sea mensual y al menos traer las cositas que vosotros queráis y que necesitéis así que como lo dicho ya os pedí hace un tiempo pues bueno que me dijeréis qué queréis que construya con qué queréis jugar pues estoy haciendo esa pedazo de lista que lo tengo todo apuntado así que pienso cumplirlo aunque tarda un poquito en algunos pero los voy a cumplir el tema es que he cogido uno de esa lista concretamente de una suscriptora que se llama uve que le mando un besazo enorme desde aquí muchas gracias por esta pedazo de idea y por eso estoy haciendo una casa chiquitita porque es de temática kawaii para los que no conozcáis lo que es el tema kawaii vale que yo sepa son todos cosas rosas muñequitos no sé es como un poco japonés vale no sé cómo si vienes una habitación pues llena todas de gamer de cosas rosas de peluches y cosas así vale al menos es lo que yo creo por las imágenes que he estado viendo porque la verdad es que no estaba muy metida en lo que era el mundo de kawaii pero bueno yo creo que lo he conseguido birdies entonces os cuento está toda hecha con contenido personalizado ya que bueno cosas de los sims que tuvieran muñequitos y cosas así tenía muy pocas y esto no puede ser si tenemos que hacer una cosa kawaii tiene que ser al completo así que está todo con contenido personalizado os los voy a dejar pues bueno todo para que lo podéis descargar aquí en los enlaces de la descripción tenéis tanto la casa como los objetos así que la podéis instalar pero 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 siempre hay un pero si queréis tener más contenido personalizado que 10 esto no es suficiente para mí yo quiero llenar más mi carpeta pues ver si podéis uniros al botoncito de la comunidad al de miembros y tendréis todo absolutamente todo mi contenido personalizado o sea 25 gigas que eso ya es mucho decir entonces al ver os cuento un poquito el tema de la casa es chiquitita vale yo me la imaginado un poco pues bueno para un sim que va a ser youtuber como yo pero yo no tengo nada de decoración kawaii lo mío es todo en plan friki vale porque tengo bastante cosas de star wars y de disney yo soy un mundo aparte pero sí que es verdad que se lleva muchísimo todo lo que es el tema kawaii en cuanto a los gamers y se ve muchísimo por las imágenes de instagram incluso he llegado a ver o sea habitaciones completas en que se ve un un sofá una tele y todo lleno de estanterías de videojuegos y de peluches y todo de color rosa la verdad es que este mundo del kawaii es muy bonito pero a ver yo para mi gusto creo que me saturaría mucho al verlo todo de color rosa yo soy más de colores un poquito más neutros más colores azules y cosas así que me gusta para la vida normal vale aunque el rosa me gusta mucho pero a veces me canso un poquito de él aún así esta casa es para un sim no es para mí así que yo creo que si birdies que os va a gustar muchísimo y además que he intentado pues bueno decorarlo también un poquito por fuera de una manera que fuera diferente vale he puesto así un poquito más de plantitas y tal pues para que no solamente se dedique a lo que es a los gamers bueno a hacer videojuegos y eso sino que también pues tenga otras habilidades como sería plantar porque ya sabéis que en las casas que son tan pequeñas qué cosas pueden hacer los sims pues mira yo os doy ideas vale puede hacerse pues creadora de videojuegos puede hacerse pues bueno que puede estar jugando a los juegos en plan para ganarse dinero puede dedicarse a las plantas que más cosas puede hacer pues mira puede instalar una consola en la televisión puede dedicarse también que no tiene nada que ver con los videojuegos hacer los cupcakes hacer pastelitos puede dedicarse pues eso a la cocina gourmet vale porque yo no sé me imagino pues a una persona muy pija muy rosa y que se dedica pues a hacer estas cosas de los cupcakes así que yo os doy ideas de cara que podáis jugar con esta casa a la hora de hacer el interior madre mía lo que me costó aquí lo veis vosotros muy rápido muy bien que se hace todo a la primera pero eso es mentira podrida si os puedo decir de que me tiré al menos 20 minutos para decidir cómo iba a ser el interior de esta casa porque es que estoy harta de ver paredes rectas todo cuadrado y yo quería que tuviera alguna forma que fuera diferente y que todo encajara claro y que después por ejemplo la cocina no me quedara muy pequeña y que me quedara un pedazo de dormitorio esto es muy complicado cuando tenemos una casa muy pequeña como sería esta y más que solamente me he dedicado a inspirarme lo que es el exterior la fachada en una casa pues bueno que era de pinteres pero claro yo por dentro no tenía ni idea de cómo iba a ser así que bueno esta casa tiene lo básico que sería comedor lavabo un despacho gamer una habitación y una cocina vale el comedor y la cocina están unidos más que nada porque no quería ver más puertas no quería ver más paredes porque a la hora de jugar que es lo que más nos molesta pues son las paredes vale a mí me pasa muchas veces que me gusta pues ver lo que es la casa completa por dentro me gusta ver todas las paredes pero claro en el momento que empiezas a mover la cámara y te empiezan a tapar las paredes tú dices aquí yo no puedo jugar así que por eso he intentado quitar alguna pared pero como ya veis he tenido que volver a hacer la casa grande por dentro o sea grande por fuera porque es que era imposible de lo pequeña que era entonces la cocina vale he empezado poniendo unos muebles así rosas kawaii pero con un marmolito blanco sé que estos muebles os gustan muchísimo porque muchos me habéis preguntado que de dónde los había descargado la verdad es que no tengo ni idea ya ni me acuerdo así que bueno os lo he puesto aquí para que los podáis descargar también que los podáis tener para mí es una de las cocinas que más me gustan porque este tipo de muebles y tan cuadrados se parece muchísimo a los que yo tengo en la vida real en mi cocina es que es prácticamente igual lo que pasa que son de color azul vale un azul eléctrico como el de la pared está que estáis viendo entonces qué más cosas normalmente las cocinas siempre tienen repisas de madera pero yo en esta he querido hacer algo diferente y claro he utilizado estas repisas que son de color rosa pues para seguir con el estilo no sé si realmente una casa kawaii una habitación kawaii tendría tanto rosa o también tendría pues otros colores tipo pasteles como verdes azules pero bueno para mí era mucho más fácil centrarme en este color rosa porque era no sé como las imágenes que yo he estado viendo de inspiración y era muy fácil pues centrarme en ese aspecto vale birdies así que bueno si a vosotros os gusta otro tipo de color pues siempre podéis cambiarlo porque tenéis aquí los muebles y toda la decoración entonces he puesto así unas florecitas tipo de bodas claro todo estas cosas son las que pegar en este estilo al menos es lo que yo pienso botecitos y de todo las cosas kawaii están muy llenas vale es una cosa que a mí me satura porque es que está repleto yo prefiero lo que es el estilo más naturalista de maderas y cosas así pero es que después veo la cocina como ha quedado y no me digáis que no es cookie o sea es súper mona con las con las no sé con las nubecitas y todo o sea es que vale es un estilo un poco infantil vale pero es que es muy mono es muy mono para un ratito queda divino entonces después ya la entrada la he hecho un poquito más formal vale como diciendo a ver vamos a permitir la entrada a la gente vamos a dar un aspecto diferente vale después lo de adentro ya lo verá pero si he seguido aquí con lo que es el color rosa he puesto una cestita así un poco mona en plan vamos a ir a la playa y tal una cosa que jamás había utilizado pero sí que después en las paredes pues ponemos estrellas ponemos cuadros kawaiis y cosas así que bueno que es lo que es el estilo el comedor muy simple sofá mesita tele la verdad que no cogía mucho más en este comedor porque que si no los sim no van a poder pasar por ningún lado es más tuve problemas con la puerta del lavabo porque yo dije si pongo el sofá no poder entrar los sim hay al lavabo pero sí al final he hecho que cuadrara y acabado poniendo pues mira este truco de dos alfombras que quedan súper bien y que yo hasta ahora pues no lo había utilizado este estilo me ha ayudado muchísimo a descubrir pues no sé objetos que no había utilizado hasta ahora y son muy monos vale ya veis es que hasta los cojines los he llegado a poner sé que no es un estilo que gusta todo el mundo vale porque normalmente nos gustan las cosas modernitas actuales tipo de las revistas o quizás un estilo un poco recargado como es el nuevo maximalista que ha salido pero con objetos trabajados sabéis pero dentro de lo que cabe cuando yo acabado de ver el resultado o sea es como que me he sentido orgullosa pues de tener esta casa que me gustaría pues tenerla en plan pues para yo irme de vacaciones en la vida real o no sé a lo mejor tener una habitación así pero un poco gamer pero tampoco tan rosa no nos pasemos pero sí que me gustaría tener algo así la verdad es que es muy mono de hecho mi consola la switch la tengo kawaii tengo kawaii birdies no os engaño os lo enseño o sea es que hasta los botoncitos son así kawaii y no había dado cuenta hasta ahora y yo he dicho madre mía si es que tengo algo de esto pero bueno el comedor ya veis que queda esto y he dicho a ver queda un hueco para poder comer no queremos que los sims coman en el sofá queremos que coman decentemente así que he puesto una pequeña mesita con un riconcito así bastante mono con unas tacitas y unos cuadros vale esos cuadros son un poco manga explico porque yo he visto estilos kawaii que tienen muchas cosas de manga y muchas cosas de pokémon así que dicho esto tiene que pegar sí o sí y también he puesto un pequeño rinconcito por si queremos tener una mascota siempre queda bien pues bueno tener un gatito o tener un perrito vale no está bien que la simpos viva sola siempre a mí me gusta que tengan algo de compañía sobre todo pues para que les suba lo que es la comunicación pues bueno y que no estén siempre solos sabéis entonces aquí ya viene la habitación menuda locura con la cama os lo digo de verdad para mí es una de las que más me gustan es de cowbell y es magnífico igual que los muebles vale son de lo mismo entonces he llenado lo que sería todas las estanterías de muñequitos he puesto ropa y unos jaboncitos así que son un poquito rosas vale no he querido poner muchas más cosas porque la verdad tampoco queremos saturar lo que es el estilo y la habitación o sea es que es muy pero que muy pequeña no he podido poner muchas más cosas es que incluso mira quería poner la tienda de campaña y no me cogía ni siquiera las botas y aquí tampoco me cogía ningún armario más así que bueno he puesto unos pequeños cuadros y tal y así como un poquito de decoración vale birdies que os parece que os va apareciendo todo esto vosotros viviríais en una casa así no lo sé pero cuando veáis este despacho gamer vais a decirme que sí tengo que decir que bueno este despacho gamer he utilizado unos mods nuevos que han salido de rabanxi que son para el ordenador vale como ya vais a ver las cosas del gato vale para los que no lo conozcáis son las luces lo del teclado y todo y funciona no sea que tu sim se va a poner aquí y va a poder encender las luces a través del stream de que son los botoncitos esos que hay ahí o sea que esto mola mogollón incluso tenemos hasta el micro birdies que más podemos pedir así que tenemos un estudio súper lleno gamer en el que tu sim va a poder estar un montón de rato pasando a los videojuegos ganando partidas que son lo importante para ganar dinerico de hecho recuerdo la partida del not so very que teníamos que ser gamers y yo no sabía que la sim podía ganar tanto dinero siendo ahí de los videojuegos así que cuidado que eso nos puede hacer ganar la vida y ya por último pues bueno decorar un poco lo que sería las estanterías que sería más o menos lo que yo tengo aquí detrás no sé por qué todos los youtubers todos los gamers tenemos esas estanterías supongo que es para mostrar pues nuestras aficiones lo que más nos gusta y no sé es algo que es bastante mono yo tengo ahí la princesa cine y un poco infantil lo sé pero es algo que siempre he llevado en mi interior y que me representa muchísimo así que cada uno se identificó con esas estanterías y ya por último pues sería el pequeño cuadro de baño porque es muy pequeño de hecho iba a poner una ducha pero yo he dicho aquí no coge ni una cataplisma así que bueno le he hecho con una bañera vale que ocupaba exactamente lo mismo que era de anchos a súper súper cabla clavado que sirve de ducha también así que bueno tenemos un dos por uno vale pero súper pequeño no podía poner mucha más cosa eso sí que me ha gustado mucho ha sido el espejo con las nubecitas de colores ha venido perfecto para el estilo y ya pues bueno quedan los últimos retoques que quería pues acabar de rellenar los pequeños huecos que quedaba vale con unas luces unas alfombras más así como de muñequitos veis esa lámpara que es súper mona y poca cosa más porque la verdad es que ya no cogía nada más ah bueno si mira la mesita con el espejo súper cute para tu sim así que bueno este sería lo que es la casa por fuera pero claro como ya habéis visto era de color azul y yo dije ay kawaii tenemos que cambiarlo tiene que ser de color rosa así que le hice los últimos retoques que quedaban a la fachada que es medio blanca medio rosa al menos para que tenga algo de contraste y que bueno no quede tan y tan sosa sabéis y ya lo último pues bueno estos árboles que me súper encantan yo creo que son los árboles que más me gustan de contenido personalizado y ya tenemos aquí lo que es nuestra casa kawaii oye ha quedado mona para lo que es no me digáis que no todo súper rosa súper colorido y bueno y yo creo birdies que podéis disfrutar muchísimo de ella hacer que vuestro sim viva ahí y que la disfrute un montón sobre todo acordaros de que tenéis ahí los enlaces en la descripción para que lo podáis descargar que dejéis un grandísimo like birdies porque así traemos más construcciones de la lista además que lo agradezco muchísimo que hagáis todo esto así que yo ya me despido con este vídeo de la casa birdies espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y y y y y y y y y Gracias por ver el video.